Gracias Marlon, buenas tardes. Grato para mí es esta entrevista al tener la oportunidad después de muchos años de reencontrarme con Henry Almanza, un hombre que ha demostrado en el deporte, a pesar de sus limitaciones físicas, ser una estrella. Y lo digo porque hace muchos años atrás tuve la fortuna de verlo jugar baloncesto y ahora tiene un reconocimiento importante y una trayectoria importante en el Villar. ¿Cómo le fue en este torneo que realizó en Villar? ¿Dónde estaba Henry? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. El torneo fue en la ciudad de Cali. Empezó desde el primero al seis. El dos empezó. Del dos al seis de julio estuve en Cali. ¿Y por qué ese cambio tan drástico del baloncesto al Villar? A ver, de pronto algunos inconvenientes, pero verdaderamente el deporte individual está dando más potencia ahora, más medallas y se puede superar. ¿Hace cuánto tiene esta pasión por el Villar? Bueno, yo antes de meter a jugar baloncesto ya yo jugaba Villar en la calle, jugaba con personas normales. Llegué a jugar tanto que ya hasta pensaban en vitamina a jugar y ya decían que no. Ahora otra vez volví y estoy recogiendo otra vez, volviendo otra vez al mismo tiempo donde yo jugaba y me falta todavía un poquito, pero ahí vamos. ¿Cómo le fue en ese torneo en Cali? Súper bien porque de 26 personas quedar de quinto no me siento mal perdedor. Gracias a Dios con la ayuda de las personas. Por ejemplo, la señora de Servimoc, que es doña Yamile, y doña Yamile Villalobo y su esposo Mario López, que fueron los que emprendieron un apoyo con su empresa, me pudieron dar lo de los pasajes. Bien, entonces ¿hay proyección en el Villar para Henry en este momento? Sí, la meta mía es llegar a ser campeón. Siempre me he puesto metas. Cuando empecé la discapacidad en silla de rueda, empecé con el deporte de atletismo. Me gané siete medallas aquí en Barranca, dos por fuera. Después me metí a jugar baloncesto, sacamos el equipo, fuimos cinco veces campeón en Barranca cuando yo jugaba y después me fui para Cali a jugar con Cali y fueron dos años de campeón. Ahora la meta mía es jugar billar. Me metí a jugar billar. Aquí en Barranca hubo un torneo de la alcaldía y yo quedé segundo hace dos años en un torneo con personas normales y la gente se quedó aterrada del juego mío. Bien Henry, éxitos en este nuevo camino ahora que emprende con el Villar. Más deportistas para mostrar en Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más información en Enlace Noticias.